Hola, mi nombre es Luz Rodríguez, soy ex alumna de la UC, de la carrera de comunicación visual, generación 2008-2012 y actualmente soy youtuber, soy empresaria y soy escritora. Cuando entré a la universidad me puse muy contenta porque la verdad es que es un ambiente muy padre, como que puede ser de todo un poco, pues yo creo que digamos que el primer trabajo que tuve fue como youtuber, digo todavía no entraba aquí a la universidad pero tenía 18 años y empecé a grabar videos como por ocio, obviamente no sabía que eso a futuro iba a ser un trabajo real y pues hoy ya me dedico bien a ser youtuber, gano dinero de eso, tanto por los videos que subo como marcas que me buscan para hacer campañas en internet. Yo creo que es muy importante que si estudiemos una carrera, mucha gente como que está teniendo esa idea de yo puedo hacer las cosas sin tener que tener un papel que me diga que estudie algo, pero yo me doy cuenta de que ok, si igual y no estoy trabajando en todo lo que estudié, pero fue aquí donde me di cuenta realmente de lo que me gusta hacer. ¡Gracias!